Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por darle play a su segmento de ENT. Les vamos a estar trayendo los chismes más calientitos y recientes de esta semana. Y bueno, entérate que lo que acaba de suceder con nuestro querido Gerardo Ortiz, que bueno, por tremenda controversia se suscitó después de haber grabado su video, Fuiste Mía, donde no solamente incita al femicidios, según muchísimos activistas, sino que también ya lo tienen relacionado con el narcotráfico y lavado de dinero. Aquí los detalles. Después de haber realizado este controversial video donde Gerardo Ortiz quema a su novia viva dentro de una cafuela de carro, las autoridades mexicanas encontraron algunas irregularidades más, como patrullas que participaron en el video sin permiso alguno, así también como la finca donde se filmó el video, estaba clausurada desde el 2015 y fue vinculada con el cartel de Jalisco Nueva Generación. Así que Gerardo Ortiz, después de haberse presentado a declarar en calidad de testigo, ahora puede presentar cargos de lavado de dinero y ser arrestado en cualquier momento. Y bueno, deseándole a nuestro querido Gerardo Ortiz la mejor de las suertes en este problema y que todo se esclarezca. Así que bueno, recuerde que le vamos a estar trayendo en ENT los chismes más calientitos y picosos de la semana. Así que Rubén, me encanta tu tienda, platícame ahí esto, ayúdame porque ¿cómo ves aquí?